Bueno Pedro, bien, todo bien, estamos para el equipo de desafío radio para la web ¿Qué resumen haces general de estos partidos que vienen jugados? Que no hemos capaz superado a nadie nunca porque tampoco hemos sido superados salvo ese tiempito con defensa y justicia que estábamos tres hace abajo que la verdad que enfrentamos a un rival que nos complicó pero después lo terminamos emparejando no hemos tenido un desfasaje tan grande a ver, esto es San Lorenzo pero hablo de lo que está viniendo últimamente creo que nos estamos acomodando al menos a emparejarnos con todos los equipos inclusive River y que hemos estado muy cerca de sumar más como también de no sumar que es lo que pasó, estuvimos muy en la línea podríamos haber sumado 4 o 5 puntos más y hoy diríamos, bueno, no es espectacular pero estamos ahí, lamentablemente no pasó hoy y en resultados no es bueno pero yo creo que estamos bien después dependerá, claro, de lo que viene ¿Te preocupa la falta de gol del equipo? Sí, bueno, muchísimo porque yo pienso que defendemos bien generalmente hemos siempre sido un equipo bastante hoy de garantías defensivas con poca llegada en contra pero también vos tenés situaciones en las cuales vos tenés que abrir el marcador ¿Qué pasó con Talleres? Abriste el marcador y manejaste el partido desde otro lugar más espacios, más tranquilidad el partido de Huracán del otro día si vos hacés un gol la táctica de Huracán de esperar que con tanta gente atras hubiera cambiado y al querer salir se abren los espacios sí me preocupa no es fácil acomodarla la falta de gol pero bueno, trataremos de... hemos intentado mejorar y ojalá que se vea reflejado ¿A qué pensás que se debe justamente esta falta de no poder convertir más que nada los delanteros en Vareiro, en Blandi cuando les toca en Ubita Digamos que Vareiro y Blandi no han jugado tanto y no han tenido tampoco tantas situaciones claras que vos digas uy, qué gol que robó a lo mejor pasó con Ubita que tuvo dos trenes mano a mano o tuvo un penal entonces quedó más expuesto pero también fueron cuatro situaciones a veces después los delanteros agarran rachas que después patean diez veces mal y hacen ocho goles yo creo que son rachas porque los jugadores no se olvidan de jugar al fútbol no es que un jugador que tiene mucha calidad mucha técnica para hacer goles un día deja de hacerlo y se olvidó de jugar son momentos como pasamos todos en la vida hay momentos que estamos mejor hay momentos que estamos peor y bueno, hay que seguir trabajando hay que seguir siendo testarudo trabajar seguir insistiendo no caerse anímicamente porque eso es lo peor digamos que la mente mueve al cuerpo entonces hay que seguir intentando depende del carácter de cada uno hace unos días mencionaste a Martegani y dijiste que era un jugador de futura selección digo, con un nivel muy bueno ¿qué es lo más relevante que encontrás en él en sus juegos? sus ganas de aprender cada día es decir, yo cuando llegué acá me encontré en enero con un chico desgarbado que parecía que jugaba lindo porque jugaba lindo pero, viste le faltaban cosas y hoy a distancia de dos o tres meses que se lloraría con Huracán recuperó cinco o seis pelotas en mitad de cancha peleando mano a mano cosa que no hacía entonces cuando un jugador quiere empezar a agregar a su juego cosas que no tiene y que quiere aprenderlas y que siente que le sirven y que yo creo que le sirven para el sueño que puede tener todo club del día de mañana disfrutarlo un poco porque creo que primero lo tenés que disfrutar y cuando está bien afianzado venderlo ese es el camino entonces todos los días hay que estar encima porque es un chico joven y los jóvenes hay que estar encima porque es difícil te repito yo los tengo dos o tres horas por día después están 21 21 horas en su casa con otra gente que capaz no vive de esto o nunca vivió de esto y le aconseja mal no digo mal pero capaz que viene un amigo y te dice dale vamos al cumpleaños como decía oye al cumpleaños de un amigo y pues yo tengo que entrenar vale te traigo a la una ya está mal ya es un mal consejo entonces a veces hay que rodearse de gente que esté acostumbrada a esto y es difícil porque cada uno tiene su vida Centurión es también otro de los niveles bastante desaltos que viene teniendo el equipo ¿cómo lo ves? la verdad que yo no me puedo quejar a mí cuando me dijeron de Centurión yo dije es un buen jugador traigámoslo después todo lo que ha pasado en su vida veremos cómo lo acomodamos y cómo se aporta con nosotros no faltó nunca es uno de los primeros en entrenar es muy querido por el grupo es el que más se alenga hace antes de entrar entonces yo no no me puedo quejar ahora el día de mañana pasa algo bueno veremos hoy la verdad que y me parece como dijiste vos que ha tenido obviamente podría haber tenido algún gol más él como para que se note más lo que está haciendo pero es uno de los puntos altos del equipo y junto con Martigani los que hoy están sobre sabiendo sé que no te gustan mucho las redes sociales especialmente el Twitter sí me gusta me gusta yo lo único que tengo es Twitter y tengo un Instagram que lo maneja un amigo sí siempre digo lo dije pero con todo el cariño digo que son boludos todos los que yo tengo Twitter digo que es un criadero de boludos donde hay gente que lo usa para información gente que informa bien gente que escribe cosas lindas gente que escribe críticas sanas y después están los que te insultan que a eso sí yo a mí me decís hijo de puta te bloqueo no lógicamente pero no, no le doy bola no sé qué me ibas a preguntar pero le doy bola no, que justamente para nosotros por lo menos la prensa es un canal para comunicarnos mucho con la gente y algunos hinchas me enviaron algunas preguntas para hacerte una de ellas era si sentís que el esquema que venís utilizando por ahí no deja un poco partido al equipo en mitad de cancha yo creo que no porque lo que menos a ver lo que menos sufrimos es en defensa luego que con Huracán sacando un desfasaje de 10 minutos no te pateaban al arco River Plate hasta el penal no nos había llegado salvo un mano a mano que pegó en el palo y después después tuvimos ahí un problema mental ahí que tuvieron dos o tres situaciones más pero no nos llegan mucho pero después tengo otra posibilidad puedo jugar con 2-5 de marca pero me parece que la historia de San Lorenzo no marca jugar con 2-5 de marca yo creo que San Lorenzo tiene que jugar con un 5 de marca y con un 5 que juegue ahora sí, yo podría poner 2-5 de marca y mejor para mí meto todo a traique vamos a defender 0-0 todos los partidos no, yo tengo que buscar lo que estoy buscando que haya un poco más de juego y para eso tengo que poner jugadores técnicamente dotados y el jugador técnicamente dotado lo que menos tiene es marca entonces pero hoy yo noto que el equipo no está partido yo al contrario yo siento que al equipo le falta mucha más decisión de 3-4 hacia adelante para definir las jugadas pero no está quebrado quebrado cuando decimos quebrado es que viste hay 5 arriba y 5 abajo me parece que ahí nos está faltando más decisión y finalización ahora tenés dos bajas para el domingo Ceruti y Peruzzi ya tenés como los vas a reemplazar sí, Peruzzi sale juega Elías y después más que nada para tener juego en el lateral y por Ceruti recuesta un poquito a Centurión por la derecha y va a jugar Varelli ¿tenés el equipo entonces? ¿querés confirmar el once? y bueno es Torrico Elías Gattoni Zapata Rojas Gordillo con Martegani Centurión Nico Fernández Vareiro y Huita perfecto Pedro para terminar un mensaje para la gente no que nos sigan acompañando que sé que no son los momentos ideales vividos por la historia de San Lorenzo que hace un tiempo que vienen con broncas pero que estamos tratando de acomodarlos de la mejor manera posible que va a llevar tiempo pero yo creo que a la larga lo vamos a sacar bueno Dios quiera que me dé el cuero y que podamos mejorarlo mucho más para poder quedarme el tiempo que quito quedarme Muchas gracias Pedro Gracias a vos